El pasado domingo se celebró en Carmona la cuarta prueba del circuito BTT-Diputación de Sevilla Rally, en la que el Club Trimartín y la Escuela de Ciclismo Trimar compitieron y cosecharon buenos resultados, como el segundo puesto de Irene Álvarez o el sexto de Marta Maragón. Pablo Álvarez, por su parte, no pudo pelear por los primeros puestos debido a un infortunio en la salida de meta. Alrededor de mil personas, entre corredores y espectadores, se congregaron el pasado domingo en Carmona, en la cuarta prueba del circuito BTT-Diputación de Sevilla Rally. El Club Trimartín y la Escuela Trimar estuvieron presentes en una carrera que no resultó muy técnica, pero sí dura a causa de las fuertes subidas y rápidas bajadas que prepararon los organizadores carmonenses. Un circuito divertido, pero que dejó patente el gran estado de forma que deben tener los corredores para poder enfrentarlo. Desde el Club Trimart consiguieron buenos resultados, sobre todo en la categoría femenina. Cabe destacar la segunda plaza que obtuvo Irene Álvarez, líder indiscutible de este equipo, así como Marta Malagón, que no pudo subirse al podio, pero pudo lograr el sexto puesto. En la categoría masculina, Pablo Álvarez corrió peor suerte, ya que en su salida rompió la cadena de la bicicleta, pero gracias a su rápida intervención pudo acabar la carrera y puntuar para la general del provincial. Otros corredores que han ido mejorando respecto a carreras pasadas y van destacando poco a poco por su gran esfuerzo fueron Alejandro Guindos, Álvaro López o Ana Paula. Asimismo, en la categoría Máster 30, Antonio Luis López y Juan Ramón Aranda realizaron una buena carrera con buenos resultados y en la Máster 40, Juan Antonio Trasierra, con algún que otro susto, debutó sin problemas en esta prueba y Mariano de Guindos realizó una buena progresión durante el circuito, dejando buenas sensaciones.